En un documento piden a su militancia redoblar esfuerzos para respetar su propia legalidad y reclamaron suspender todas las actividades proselitistas a lo interno de esa organización hasta el próximo año como medida para garantizar el orden dentro de su propia casa. Entienden que el mejor ejemplo es la suspensión de candidaturas hasta la aprobación de los proyectos de ley de partidos y el del régimen electoral. Lo que estamos diciendo es que el comité político convoque al comité central y que el comité central se establezca claramente que lo que es renta del año 2018 es para organizar la tasa y que conforme establezca la ley la competencia para elegir más de 4 mil puestos electivos para dos elecciones generales en 2020 que pone en juego todo el poder político en República Dominicana. Igualmente reclamamos suspender toda actividad proselitista interna en lo que resta del presente año y se proceda a poner orden en la casa. Mantienen el llamado a la unidad y demandan la reestructuración de los padrones del partido, aprobar y poner en práctica los reglamentos para la elección de las direcciones medias e intermedias del PLD y fomentar el respeto a los estatutos del partido. Cualquier actividad que se salga de esas reglas del juego, pues choca con las posibilidades de unidad del partido, de la liberación dominicana y nos preocupa la unidad del partido. La corriente que propugna por el rescate de la institucionalidad y la preservación del partido de gobierno abogó para que sus miembros mantengan vivo el legado de su extinto líder Juan Bosch. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.